¿Tú ha pasado a un científico, físico, matemático de la NASA? Bueno, también trabaja en el que hace videos en YouTube que se llama Mark Robert. No lo he visto. Seguramente ha salido alguna de las cosas que ha hecho porque hace videos como mega virales. El punto es que en un video dice esto que defiende mucho la física. Ok. Y dice algo muy hermoso que tiene la física es que cuando yo aviento esta pelota de este edificio y cae en este punto, yo pude mandarle esa ecuación a físicos alrededor de todo el mundo y todos tuvimos exactamente el mismo resultado y la misma respuesta. Dijo, en la física no existe el desacuerdo. Que tanto en un ámbito un poquito más subjetivo como en el que estamos, que es comedia o filosofía, ¿crees que eso es algo bueno y crees que eso es algo malo? El acuerdo y el desacuerdo. El consenso. Está interesante la pregunta. Yo creo que, a ver, es importante entender que, y qué raro y qué buen comentario. Me parece que tenemos que recuperar en muchos sentidos la confianza en la ciencia, en que existen cosas que sí son verdades. ¿Sabes? Porque no me parece que sea justo simplemente caer en esta idea de que no, es que todo es subjetivo y cada quien tiene sus verdades y cada quien tiene derecho a sus opiniones. Puedes tener tus opiniones sobre el fútbol, no sobre la física. ¿Sabes? Hay cosas que... Como el fuego quema, güey. Sí, cabrón. O sea, a ver, güey. ¿Messi es el mejor del mundo? Bueno, eso lo platicarás en tu peda, pero... Pero la pelotita va a caer y va a decir, tal cual. Pero sí me parece importante que menciones esto de que, tipo, en la comedia pueden haber diferentes opiniones, en el pensamiento crítico pueden haber opiniones, en la filosofía pueden haber opiniones, en la psicología... En la economía, en la economía tienen que haber diferentes opiniones. Porque eso es un error que la gente comete constantemente. La economía no es una ciencia. La economía está mucho más cerca de ser una religión de lo que está más cerca de ser una ciencia. Y eso es un error que la gente comete constantemente, güey. O sea, son posturas ideológicas, racionales, lógicas, y tienen sus teoremas y sus axiomas y lo que tú quieras, pero no es una ciencia. O sea, si tú mandas a la chingada a la humanidad, se acaba el mundo con la tercera guerra nuclear, güey, y valemos madre como especie, y se vuelve a construir otra civilización cinco millones de años en el futuro, y este argumento lo hizo Ricky Gervais una vez en una entrevista con Stephen Colbert. Si se vuelve a construir la civilización dentro de cinco millones de años, van a sacar las mismas fórmulas sobre la física. Pero todo lo que se conoce sobre religión, cultura, economía, todo eso va a ser diferente. O sea, todo eso no necesariamente se va a replicar. Entonces, es importante que la gente siempre mantenga esta clara diferencia entre cuál debería ser nuestra postura frente a la ciencia versus cuál debería ser nuestra postura frente a otras disciplinas. O sea, y tampoco quiero volverme demasiado cientificista como decir, ah, entonces la ciencia no se cuestiona. No, a ver, sí, claro que existe el error humano, se pueden cuestionar los métodos, se puede cuestionar también las intenciones para las cuales se juzga la ciencia, el sesgo de encuadre sobre cómo se toma una muestra específica de la ciencia para validar una tesis o no. En todo eso sí pueden haber interpretaciones, pueden haber errores, pero es importante saber diferenciar cuáles son intenciones de acercarse a la verdad versus cuáles son construcciones ideológicas. Y creo que ahí es donde estamos, la neta, súper perdidos, güey. O sea, y si a eso le agregas fake news, el crecimiento de redes sociales, los boomers que están súper tontos, güey. O sea, ahí es donde está el problema para mí. Los dinosaurios tienen que ir muriendo. Güey, los boomers son un pedo. O sea, la neta, los boomers son un problema.